¿Saben ustedes y saben ustedes en este momento que don Olivier Pérez fungió en el expediente durante la indagatoria como abogado de doña Margarita Bolaños en la indagatoria de ella? Perdón, en la declaración en la parte de… Correjo, en la investigación, durante la etapa de investigación cuando doña Margarita declaró ahí. Disculpe. La Margarita Bolaños declaró durante la etapa de investigación. Cuando ella declaró, quien compareció en el expediente como abogado defensor fue don Olivier Pérez. ¿Consideraron eso ustedes durante el juicio? ¿Lo sabían? ¿Lo saben en este momento? ¿Les tomo por sorpresa? No lo recordamos, sinceramente. Don, nada más para efectos de actas y para efectos de los compañeros diputados y compañeras diputadas, don Olivier Pérez declaró aquí, en esta comisión, que él había actuado en el expediente, en la etapa de investigación cuando se le recibió la declaración a doña Margarita Bolaños. ¿Cuándo entra don Maynard Sterling al Partido de Acción Ciudadana? Año 2009, no recuerdo el mes, pudo haber sido marzo del 2009. Entonces, la pregunta es, es lógico pensar que habiendo entrado Maynard Sterling menos de un año antes de la campaña, él tenía el poder, tenía la capacidad para estructurar todo esto en mecanismo y ser el autor intelectual con capacidad de ejecución. Es lógico pensar que una persona tan recién llegada al partido tuviera el poder para hacerlo. Sí, efectivamente, como hemos venido esbozando, nosotros trabajamos a partir de los elementos probatorios. Nosotros no podemos hacer estos ejercicios de indicar que deberían haber más personas involucradas si no presentamos al tribunal la prueba. Los hechos deben ir relacionados con la prueba. Si la prueba no nos alcanzaba para esbozarle responsabilidad penal a una persona, habría sido más bien un ejercicio legítimo y responsable de la potencia punitiva del Ministerio Público. Bajo esa óptica, nos parece que nosotros nos abocamos a los elementos probatorios y ellos fueron los que dieron la razón al final del proceso de que Maynard Sterling era la persona responsable por la estafa. Ya valorar que si era muy poco tiempo para estructurar una estafa, si era una persona que nunca había trabajado en temas políticos, ya eso se escapa completamente de nuestras manos, porque no podríamos, a partir de un argumento como ese, decir que otras personas tienen responsabilidad si no ofrecemos prueba. Con todo respeto, me parece que la misma lógica debe ser utilizada. Tienen que haber suficientes elementos probatorios para saber, para determinar que él era la única o la principal persona. La teoría trabaja para ambos lados y me parece que así, como hace el ejercicio correctamente, que se necesitan elementos probatorios para establecer la responsabilidad de otras personas, también se necesitan los elementos probatorios para establecer que él era la persona principal. Y de eso es lo que estamos dudando, tomando en cuenta las circunstancias, que él llegó al partido apenas en marzo y que… Sí, eso principalmente. ¿Quiénes otros fiscales participaron en la etapa de investigación? Me queda muy claro que la licenciada Barrientos no participó, pero ¿quiénes eran los otros fiscales que sí participaron? En el caso del PAC, fue mi persona y Carlos Meléndez que dirigimos la investigación. Vamos a ver, y si quisiera como dejar esto claro, porque yo sí creo que había mucha prueba en contra de Maynard Sterling Araya. De hecho, recuerdo que participé en otras investigaciones y en cuanto a Maynard Sterling Araya sí había muchos elementos probatorios que nos llevaban a la conclusión, no solamente que había sido el ideólogo del caso, sino también era la persona que lo había ejecutado junto con Manuel Antonio Bolaños. Yo ahí sí me separo de ese criterio porque yo estuve en otros procesos donde se investigó a tesoreros y en el caso de Maynard Sterling era súbita la prueba y toda dirigía únicamente hacia él. Me quedan dos minutos y treinta segundos. Voy a hacerse a los diputados adelante. Yo quiero aclarar de que no estoy dudando de que hubiera elementos probatorios en contra de Maynard. La duda no está radicada en eso. La duda está radicada en que fuera la persona principal, la persona más alta. No me cabe la menor duda de que hay elementos probatorios para establecerle la responsabilidad a él. Pero no me parece, con todo respeto, no me parece creíble pensar que él haya sido la persona principal, la persona más alta en el escarafón, para aclarar, digamos, la diferencia que tenemos. Y de hecho, voy a leer aquí el acápice séptimo, análisis jurídico y valoración de la prueba de la sentencia. Dice, al observar los documentos en juicio, reconoció su firma, se está refiriendo a el testimonio de un testigo apellido Acuña Castro. Y dijo ser el contrato que firmó en la sede del PAC. La idea de los contratos dijo que salió de la cúpula del partido. Elizabeth Fonseca, presidenta, Margarita Bolaños, la secretaria, Francisco Molina, dice de campaña, me imagino que quiere decir jefe de campaña, y curiosamente no incluyó a Maynard Sterling, que era el teserero nacional del partido. Esto está, de nuevo, dentro del análisis jurídico y valoración de la prueba de la sentencia. Y en ese sentido, quiero dirigir las preguntas al jefe de campaña. Quiero saber cuáles fueron los elementos probatorios en los que se basaron para excluir la responsabilidad del jefe de campaña. Voy a insistir en la misma línea. La investigación, a partir de los elementos que arrojó tanto la prueba testimonial como documental, era Maynard Sterling, no nos dio para otra persona distinta a Maynard Sterling. ¿Ustedes consideraron que estos contratos ya habían sido utilizados en campañas anteriores dentro de la investigación? ¿Consideraron ese elemento? Sí, básicamente esa fue la respuesta que le indicamos al señor diputado en cuanto a que, como prueba para mejor resolver, la defensa solicita, ofrece contratos, y no recuerdo si es del 2015, de la campaña del 2015 y del 2006, o sólo del 2015. Entonces, nosotros solicitamos, no nos opusimos a la prueba, más lo que hicimos fue solicitar que se nos certificara cuánto era la liquidación del 2006 en servicios especiales y del 2015, porque en realidad ahí nos llevaba la defensa, la defensa nos quería llevar a que, o llevar al tribunal a analizar si el contrato era lícito o era ilícito. Entonces, sí, de Maynard Sterling, de don Maynard Sterling. Entonces, nosotros determinamos efectivamente que habían contratos de otras campañas, no recuerdo de cuál, pero básicamente los contratos, igual que los contratos de servicios profesionales, no son, al menos lo que consideramos nosotros, no son ilícitos, no son ilícitos, es la forma en la que se presentó ante el tribunal. Pero si nosotros, si los vimos, creo, recuerdo haberlos visto, porque en el 2000, porque ellos los ofrecieron. Gracias. Gracias. Gracias.